El Ayuntamiento de Almería, al igual que sus ciudadanos, se vuelca siempre con el centro de transfusión y con los donantes y con todo lo que necesiten de nosotros, nuestras instalaciones, nuestros trabajadores y nuestro cariño. Esta mañana tenemos la suerte de tener a unos y a otros en este salón de pleno. A los primeros, porque el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, que ya saben ustedes que es donante y dona siempre que puede, de forma periódica, ha organizado esta donación en la Casa Consistorial. Y a los segundos, porque aprovechando que es el Día Mundial del Donante, el Centro de Transfusión Sanguínea de Torrecárdenas va a hacer entrega, como bien sabes, de distinciones a los donantes más jóvenes, a los más veteranos y a los que suman más donaciones. A todos ellos quiero, en nombre de la ciudad de Almería, en nombre del alcalde, darle las gracias. Gracias por el gesto que de forma altruista hacen. Gracias porque con este gesto salvan vidas, ayudan a quien más lo necesitan y nos garantizan un sistema sanitario que puede ofrecer respuestas. Quiero, además, felicitar por esta distinción a Dolores del Rosario Duarte González y Carlos González Euclés, los donantes más jóvenes. A Isabel María Picón La Huerta y a Antonio Hernández Navarro, los más veteranos. Y María del Carmen Redondo Redondo y a Antonio Francisco Cánoa Fernández, por su veteranía. Para el ayuntamiento es un orgullo estar siempre a vuestro lado y dar visibilidad a vuestra labor a través de nuestro apoyo, el apoyo institucional. El Centro de Donación y Transfusión del Hospital Universitario Torrecárdenas ha querido poner en valor ese gesto solidario, esa mano tendida, que los donantes que hoy están aquí, que vayan a recoger esos reconocimientos, pues en realidad lo que queremos es marcar ese ejemplo a la sociedad y que seáis copiados. Queremos desde aquí hacer ese llamamiento, que lo bueno siembra bueno y que gestos tan bonitos como el vuestro, altruista, pues que llame a muchos más almerienses a querer donar sangre o donar plasma. Es que se ha incrementado un 90% la donación de plasma en época de pandemia. Así nos damos cuenta que los almerienses somos solidarios. Hemos demostrado en la pandemia, con mascarillas, con pantallas, la solidaridad que tenemos con todos los pacientes y sobre todo con los sanitarios.